La Universidad Central de Nicaragua realizó su décima sexta promoción de graduados de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas en un acto solemne que contó con la participación de las máximas autoridades del alma mater, docentes, junta directiva, invitados especiales y familiares de los nuevos licenciados. Estar comprometidos con nuestra calidad académica, con la calidad de la educación, el desarrollo de la cultura y de valores que coayuden en los planes nacionales que el Estado de Nicaragua desarrolla. El rector de la UCN recalcó que la universidad continuará su programa de becas, donde más del 25% de estudiantes activos son beneficiados. Seguirán desarrollando el programa de posgrado, el idioma inglés como requisito de graduación, el compromiso con el medio ambiente y fortalecer la educación universitaria, entre otros. Nuestra institución, consecuente con su misión y visión educativa, continúa por quinto año consecutivo los esfuerzos para asegurar mayores y mejores inversiones en materia educativa, a fin de continuar en la búsqueda permanente de la calidad docente y la excelencia académica. Parte del mensaje del doctor López para los egresados fue el continuar su proceso de aprendizaje, ya que la educación no tiene límites. UCN pensando en tu futuro.